Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un momento que falta Llenen también de Chen y Lara ¿Vale? Veníos un poquito para atrás Oye, vamos a poner un poquito para atrás Que salen todos los clases vuestros Hacemos si queréis dos grupos Sí, sí, sí Gracias por ver el video A la vez